El Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz confirmó que los consejos distritales de Pánuco, Santiago Tuxtla, Papantla y Mizantla solicitaron reforzar la seguridad durante la sesión de los cómputos de la elección de gobernador y diputados locales. Al respecto, Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero electoral, dijo que se solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, ante el recuento total de votos en Pánuco y Santiago Tuxtla y la posibilidad en Mizantla, se solicitó la intervención de las fuerzas federales para que resguarden el orden. El presidente de Lople remitió un oficio al secretario de Gobernación a nivel federal, a efecto de que también en esos distritos pudiera haber protección de las fuerzas federales, particularmente porque el conflicto que pudiera haber fuera de estos consejos pudiese ser grave. Añadió que se está a la espera de dar respuesta de la Secretaría de Gobernación. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. Gracias.